Acaba el mudo, domina Vázquez. De atrás se lo come el X Fernández y el mudo le va a robar el pantalón. ¿A dónde vas? Se lo rompió todo. Todo. Pero mudo, ¿dónde? Pero se lo hubiese cambiado cuando terminó el partido, Vázquez. Segundo amonestado en barracas, Vázquez. ¿Lo desnudo? Claro, lo que pasa es que el mudo Vázquez lo usa muy cortito y el X Fernández muy largos. Hacía mucho tiempo que no veía algo así, ¿eh? Se lo saque directamente. Le está haciendo un nudo y le dijeron tirate del banco para que llegue el utilero a alcanzar. El tema es que están yendo... No, no, pero... Pero lo agarró como si fuese una cuerda, lo retenía. ¿Y ahora qué? ¿Se lo quieren pegar? Un nudo creo que... Se lo está pegando, sí, sí. Muchachos, saquen un pantalón de ahí. No, están yendo a buscar. El tema es que los utileros están en el vestuario. Está del otro lado. Claro, un colaborador a avisar que le... Que les traigan otro. Ahora me termina dando una sensación de injusticia porque aquí Fernández le hacen la falta. Él es la víctima de la jugada y durante un ratito se queda afuera y se equipó con uno menos. Le están dando de otro jugador con otro número. Bueno, ¿se fue Calderara? Correcto. Afuera el 21. Calderara ya está dentro del campo con la 11. Neri Bandiera... Calderara ya está dentro del campo con la 11. Calderara ya está dentro del campo con la 11.